Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré los beneficios del fósforo. Además de ser beneficioso para nuestra salud o sea, el consumo de alimentos ricos en fósforo puede ayudarnos a mejorar nuestro estado de ánimo y aumentar nuestros niveles de energía. El fósforo es uno de los minerales esenciales para la salud. Una de las maneras más apropiadas de obtenerlo de forma natural es mediante el consumo de algunos alimentos que nos ofrecen este beneficio. La falta de fósforo en nuestro organismo puede ocasionarnos una gran cantidad de trastornos, y si tenemos los niveles adecuados se podrán evitar muchos problemas de salud. Aquí conoceremos algunos de sus beneficios y también los alimentos que nos pueden aportar este mineral. Y les invito a que se queden hasta el final del video, y así puedan conocer para qué es bueno el fósforo en nuestra salud. A continuación pasaremos a conocer cuáles son los beneficios que nos brinda el fósforo para nuestra salud, y sin más preámbulos empecemos. 1. El fósforo para la salud de dientes y huesos. Mantener los niveles adecuados de fósforo en el organismo ayuda a mantener los dientes y los huesos muy sanos. Está la importancia del fósforo que sin este el calcio no sería suficiente para mantener los huesos firmes y sanos para soportar todo el día el esfuerzo al que los sometemos. Además se correrían mayores riesgos de adquirir enfermedades crónicas. También es muy importante para la salud de nuestra boca, puesto que las personas que se enferman con frecuencia de las ciencias y que presentan caries con regularidad tienen deficiencia de fósforo en su organismo. 2. El fósforo para aumentar la energía. El consumo de alimentos ricos en fósforo puede mejorar notablemente tu estado de ánimo, aumentando la energía, reduciendo el cansancio físico y mental, y ayudándote a mantenerte alerta y con deseos de vivir grandes experiencias. 3. El fósforo nos ayuda a mejorar la digestión. El fósforo puede ser una gran ayuda si sufres de problemas gastrointestinales. Este compuesto proporciona un gran alivio a los trastornos del intestino como la diarrea y el estreñimiento. También puede ayudar a limpiar los riñones, lo que es muy importante para mantener la buena salud y la calidad de vida. 4. El fósforo para mejorar los síntomas de la menopausia. Si acaso estás pasando por la época de la menopausia y estás sintiendo las complicaciones o los síntomas que a veces son muy fuertes y difíciles de manejar como por ejemplo, el mal genio, los calores, y algunos otros. La solución está en el consumo de alimentos ricos en fósforo, pues esta ayuda a producir y regular las hormonas, las cuales son las encargadas de mantener tu organismo en equilibrio. 5. El fósforo para aumentar la energía. El consumo de alimentos ricos en fósforo puede mejorar notablemente tu estado de ánimo, aumentando la energía, reduciendo el cansancio físico y mental, y ayudándote a mantener alerta y con deseos de vivir grandes experiencias. 6. El fósforo es muy bueno para mejorar la memoria. Recuerda que las funciones del cerebro también dependen en gran medida de los nutrientes que son aprovechados por nuestro organismo, de esta manera el consumo adecuado de fósforo mejora mucho la memoria y el poder de concentración. ¿Qué alimentos nos aportan fósforo? Existen muchas variedades de alimentos que nos aportan el fósforo, los más conocidos son los frutos secos como las almendras y las semillas de girasol, las de calabaza, los granos enteros, el trigo, las patatas, los huevos y el pescado, siendo estos los más ricos en este mineral. Después de haber conocido más sobre los beneficios que aporta el fósforo al buen funcionamiento de nuestro organismo, y saber que alimentos podemos consumir para mantener los niveles adecuados de este mineral, es muy probable que ya jamás tengamos deficiencias de fósforo en nuestro cuerpo. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.